Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza y hoy os traigo el mod menú como antes, el mod menú de VC2, aquí lo tenemos otra vez y mi amigo el Sufi me lo ha editado en español para que lo podamos entender, es muy fácil solo tenéis que agregar al 911 al móvil, el que no lo tengáis, yo ya lo tengo agregado cogéis, llamáis al 911 y a la vez que llamáis al 911, R1 y L1, se abre el mod menú como siempre para empezar a trolear a todos nuestros amigos y pasarlo bien con este menú, bueno chavales, espero que os guste el vídeo, os dejaré el link de la descarga, ya sabéis tenéis que cambiar el E-Bot y el Update, el E-Bot Bypass y también voy a subir un garaje Bypass para que podáis poner todos los vehículos modificados como antes en el garaje, bueno chavales, espero que os guste el vídeo y a ver si lleva muchos likes, un saludito Chavales, 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 chavales Chavales, 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 chavales�-chavales, más maest Y el E-Bot Bypass, por lo menos rey zoals Galefisy. Elegraph estáotv high con un dép셔야amiento Hele東, Galef anderen, un deporte,Frameix y puede ver si vudan Gracias por ver el video. 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 Gracias.